Constas las del Levante, playa la de Llorel, dichosos los ojos que yo se vuelven a ver. Lleva esta orilla del trato, y los cielos que te aman en ti, en el amor, en ti, en el amor, en ti, en el amor. Lleva esta orilla del trato, y los cielos que te aman en ti, en el amor. Suspiro el tigur, mantará mi hogar. No canta la tigra, no canta la tigra, no canta la tigra, en el amor, en el amor. Porque si no siente mi pecho, por cárcel, al raro, y me malvita mi amor. En la inmensa llanura del mar, del mar, las aves marinas con rumbo hacia acá. No canta la tigra, no canta la tigra, siguiendo envidioso su vuelo fugir. No canta la tigra, no canta la tigra, no canta la tigra. Alma mía que has soñado, un mentido paraíso, Que el destino despiadado, desvanece de improviso. Solitaria tu querella, en el pecho ocultarás. Pero amar, cual amo a ella, ya nunca más, ya nunca más. La fe que se jure, sabré mantener. Largó la andanada, curarle su fue, curarle su fue. Virgen, el alma no conocía, otras tormentas que las del mar. Pero con estas el alma mía, no sabió ciegos cómo luchar. Entre las olas de mi abismado, o ingrata suerte, curarle su fue. Arqueció, olvidado, desesperado, ardiendo en celos, morir de amor. Ardiendo en celos, morir, morir de amor. Ardiendo en celos, 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 morir de amor. ¡Gracias por ver el video!